Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen 12 de Yu-Gi-Oh! de Kazuki Takahashi publicado en Argentina por la editorial Panini Manga y traigo a ustedes gracias a nuestros amigos de El Túnel del Comic de Ramos Mejía donde vas a poder encontrar todo el vicio en el corazón de Ramos una sola cuadra de la estación de tren en la Galería Naonis ¡Claro que sí! Así que te podés tomar un cafecito en mostaza, comerte unos pastelitos ahí nomás y pasearte hacia el vicio directo del túnel del cómic Vamos a ver que en el volumen 12 de Yu-Gi-Oh! aparece una nueva carta rara en frente de Tarot y continúa la saga, la saga de Ciudad Batallas ¡Claro que sí! Pero bueno, vamos a ver que Yu-Gi se va a enfrentar a los cazadores raros de Maric aquel que quiere vengarse del faraón y que quiere ocupar su trono como el Shuyo, como el rey de los duelos y todo esto y más a continuación pero recuerden, les queremos recortar que en El Túnel del Comic siempre van a tener diferentes postales de tus series favoritas para escribirle a tu tía, para escribirle a los pingüinos de la Antártida o escribirle a una japonesa y decirle ¡Mirá, acá en Argentina también hay mangas! Tenemos postales brillantes de tus series ya clásicas de diferentes editoriales o de las últimas que saca Panini, por ejemplo Esas dos, Re Cero y Rosario Vampire, fueron publicados por Panini Todo esto y más, bueno, veámoslo a continuación Empecemos con la historia de Yu-Gi-Oh! 12 que tenemos ya en la portada en estas portadas que ya son todas blancas y doradas con las letritas de Yu-Gi-Oh! vamos a ver ahora el personaje dibujado por Kazuki por su propia mano directamente de Kaiba y Obelisco uno de los tres dioses egipcios de esta tanda por dentro vemos la sobrecubierta dorada de siempre y la primer imagen, la carta que nos encontramos bien acartonada para que después lo recortes es la número 12 de El Arcado donde vemos a Joy siendo atrapado por las cadenas el control mental de Marik entonces arranquemos con el capítulo 167 hacia el 183 en este nuevo tomo vamos a ver que Joy se prepara para pelear contra Weevil contra el pibe, contra Hanga el pibe de los insectos Haga había metido directamente una carta parasitaria para poder joder al mazo de Joy para meterlos y transformar a todos sus monstruos en el campo en tipo insectos mientras tanto vamos a ver que su amigo Tristan y el otro van a estar ahí con la hermanita llevándola hacia donde está Joy para darle valentía para que se saque el vendaje de su operación y así también darle un poco de valor a Joy que está en estos duelos por sí mismo para poder recuperar sus ojos rojos y para poder llegar a la final del torneo de Ciudad Batallas va a enfrentarse entonces con sus mazos con sus monstruos limitados al volverse insectos mientras que Haga le pone una barrera de insectos para que este no pueda atacar que va a hacer entonces Joy con monstruos que no puede atacar con monstruos que no pueden dejar el campo vamos a ver vamos a ver como Haga va a invocar ahí por ejemplo vemos que Joy invoca un guerrero pantera pero se hace bicho directamente pero la carta más rara que tiene Haga en este torneo que no tenía en la isla de los duelistas que no tenía en el reino de Pegasus va a ser la reina insecto la cual se va a alimentar de cada uno de los monstruos insectos en el campo se va a ser más poderosa cada vez que ataque va a lanzar muchos huevitos que le van a dar más y más poder se va a ir incrementando mucho más entonces el bloqueo que le hizo Haga al transformarlos en tipos insectos va a terminar afectando a Joy pero Joy va a utilizar sus trampas para poder defenderse para poder atacar a los otros monstruos con la reina insecto y esta es la jugada de bloqueo utilizó la de parásito parasida el barrera de insectos la reina insecto para hacerse poderosos y Joy va a utilizar un monstruo uno de sus monstruos icónicos para poder defenderse de esta condición parasitaria que lo vemos acá en la serie como si fuese un equipamiento básicamente para eso va a invocar a Girfrid de el guerrero de acero que no puede ser equipado con ninguna carta ninguna propia y ninguna del enemigo por suerte y así va a poder atacar de a poquito a las hormigas a las hormigas que tiene Haga pero Haga también va a querer invocar más hormigas para darle más poder directamente a su reina insecto y atacarlo directamente a Joy a uno de sus monstruos pero este va a poder devolvérsela con una trampa destruir a su reina y así seguir adelante mientras tanto en esta página que se aparece un poco más oscurecidos vamos a ver que Maric está llegando a Ciudad Batallas para pelear él mismo contra Yugi con su dios egipcio pero le dijo una advertencia previa de que ya tenía una marioneta o un muñeco dentro de la ciudad con uno de los dioses el dios de Slyfer Slyfer el dragón del cielo Kaiba está buscando esas cartas con sus satélites y su tecnología de punta viendo todos los duelos que están en ese mismo momento mientras que acá ya lo vemos a Maric que arribó directamente desde su yate con una motocicleta recopado para ir hacia donde está Yugi en secreto y el titiritero que vimos en capítulos anteriores va a lanzar su disco de duelos y va a meterse a la persecución para buscar a Yugi para retarlo debajo de los puentecitos Yugi está ahí junto con el pequeño Yugi o mejor dicho con su otra versión hablando sobre que sobre que tienen que pelear en equipo y que van a luchar juntos para recuperar sus memorias y es así que son interrumpidos por este Maric que está controlando al mimo podemos decirlo que es un mimo podemos decirlo que es una marioneta pero no es un tipo peligroso Maric le comenta que este sujeto había asesinado a sus padres que estaba completamente loco hasta que perdió el control de su mente siendo controlado por el cetro del milenio de este mismo Maric y es así que lo va a utilizar para ganar en este duelo para utilizar a Slyfer y si no y si lo vence va a aniquilar por completo al faraón entonces Yugi si o si tienen que ganar porque si no se va se va a ir al reino de las sombras como dirían los de Cuatro Kids va a ver en un principio que todos los monstruos humanoides que invoca el pelado el mismo pelado tenebroso tienen buena defensa crean acá un monstruo de fusión Yugi lo va a defusionar y va a utilizar a sus monstruos gacelas un monstruo a la bestia quimera pero todo eso va a ser suficiente para vencer a Slyfer y es así como 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 nuestro nuestro mimo va a invocar más y más slimes y va a meter a un revival slime un slime que puede revivir después de ser atacado para poder sacrificarlos invocar al dragón al lado de Ra no al dragón al lado de Ra no a Slyfer el dragón del cielo acá vemos por primera vez como aparece Buster Blader o me parece que ya salió anteriormente pero salía Buster Blader acá para pelear contra Revival Jam y no puede atacar no puede atacar porque las jugarretas del pelado hacen que este quede paralizado varios turnos y es así como invoca al dragón al lado de Ra otra vez Slyfer es el dragón del cielo porque ambos son dragones pero bueno poderosísimo por primera vez tenebroso haciendo un bloqueo un bloqueo al campo de Yugi Yugi no puede atacar todos los monstruos que aparezcan en el campo reciben 2000 puntos de daños y son destruidos si tienen menos puntos de vida y no solamente eso Slyfer los ataca directamente y es tan poderoso como la cantidad de cartas que tenga en mano su dueño así que vamos a ver que Slyfer puede tener un montón de puntos de ataque que cada monstruo que invoca a Yugi van a ser destruidos y que a la vez el Revival Jam que tiene como se llama en el campo el marionetista es el único monstruo que puede ser atacado así que Yugi no puede atacar a Slyfer sino que tiene que atacar si o si con Buster Bladers o con cualquier otro mira lo que es esta imagen esta buenísima tiene que atacar directamente al Revival Jam y aparece Kaiba de la nada bajándose de su helicóptero como vimos en el anime viendo como está bloqueado Yugi como está completamente atrapado Yugi trata de invocar al Amado Oscura trata de evadir así los ataques en varios turnos utiliza acá los sombreros mágicos para esquivar estos ataques pero la jugada completa que hizo acá vemos todas las trampas y magias que utilizó el Mimo Tenebroso le van a impedir jugar completamente y acá vemos nuevas cartas que utiliza la Amado Oscura nuevas cartas mágicas pero no son lo suficiente y Kaiba le dice dale vos sos el único capaz de vencer a un dios y es así como yo te voy a vencer y voy a conseguirlo también Kaiba entonces termina motivando a Yugi a que se enfrente a este dios egipcio que no lo conocía que no sabía sus efectos de la nada va a sacar cartas a Rolette es tremendo tremendo lo que va a suceder hasta que al final pueda derrotar y destruir el combo el combo que estaba armando el Mimo Tenebroso y Maric es así como no solamente pierde este combate al poder descifrar un loop un loop y un ciclo infinito que creó Yugi al utilizar el propio efecto de Slifer sino que terminará perdiéndolo perdiendo la batalla acá mira lo que es esta imagen está majestuosa es buenísima es buenísima por completo logra vencer por completo al marionetista va al mimo vamos a decirlo al mimo directamente el mimo oscuro pero bueno entonces esta es la primer derrota oficial que tiene Maric aunque lo está controlando el otro sujeto contra Yugi Yugi se queda con la carta Maric termina destruyendo la mente de este mimo tenebroso de este asesino pero va a aparecer en la ciudad para meterse con los amigos de Yugi va a querer vengarse yendo a buscar al propio Joy y a la pobre Tea o Anzu en su nombre original y acá por otro lado Kaiba le dice que él tiene a obelisco el atormentador al otro dios egipcio que si o si lo quiere enfrentar a Yugi para quedarse con el otro dios pero Yugi le dice no primero tengo que ir a buscar a mis amigos y después voy a pelear contra vos acá vemos más información sobre la carta del colgado que nos adelanta un poco sobre lo que le va a pasar a Joy en el manga porque por un lado vamos a ver que Maric está ahí buscando pelearle con los diferentes cazadores raros a Joy a sus amigos por otro lado vemos acá que Bakura siente con su con su anillo del del milenio se puede decir o es la sortija del milenio también depende de la traducción la oscuridad que hay en Maric sabe que está cerca porque siente su cetro del milenio y Joy mientras tanto mientras Maric se dirige hacia ellos Joy se fue al acuario se fue acá al mundo marino donde se va a enfrentar a un duelista que ya vimos anteriormente que le gustan los monstruos marinos le gustan los vaporios le gustan los monstruos acuáticos mientras tanto Maric se cruza por primera vez con Bakura y Bakura le dice hacer un trato Bakura quiere quedarse ahí con las diferentes piezas del milenio y Maric dice no a mí no me importa eso yo solamente quiero los dioses egipcios si me ayudas con a obtener los dioses peleando contra su y sus amigos te voy a dar esta pieza del milenio y entonces así hacen su primer trato su primer trato donde Maric le pone parte de su mente dentro del cuerpo de Bakura mientras tanto Joy va a tener duelos más duelos y peleas contra el tipo acuático que va a utilizar una carta que le va a recordar a su padre el legendario pescador el pescador legendario que puede ocultarse en el mar con varias cartas acuáticas Joy no va a poder atacarlo directamente porque este va a estar camuflado va a estar tapado así como hace una invocación graciosa entre su bebé dragón y su cocodrilo con espada que es muy gracioso porque no es muy poderoso pero está bueno está buena la carta sin embargo el pescador legendario el pescador va a invocar una carta de ritual que está bastante buena va a tratar de contraatacarlo y el duelo entre ambos continuará y terminará a favor del propio Joy acá vemos una imagen que está mucha más completa la victoria de Joy es contundente pero a pesar de este duelo se termina bien termina bien con el pescador este le da su carta más rara este termina aceptando la pérdida de su padre en cierto sentido y que no solamente puede quedar el recuerdo del padre en esa carta sino que está en él y en todas sus luchas en todas las batallas que él tendrá por delante y del mismo modo Joy también se siente ahí valorado se siente que él está peleando por su hermana en este torneo pero sí Marik y Bakura van a aparecer en escena Marik haciéndose pasar por otro sujeto va a decir chicos me encontré con su amigo Bakura y lo estaban golpeando estos cazadores raros y vine acá para traérselos y eso así como se van a acercar como si fuesen amigos retranquilos que nombre se va a poner acá se va a llamar Namu se va a llamar como si fuese un tipo retranquilo hola soy Juan les va a decir pero sí él planea hacer algo con sus nuevos amiguitos para poder vengarse de Yugi y de los demás mientras tanto Kaiba y Yugi están juntos yendo a buscar hacia bueno al resto de sus amigos pero los van a esperar los dos los dos cazadores raros enmascarados de Marik y es así como termina este volumen 12 la antesala de un duelo doble que tendrá Yugi y Kaiba contra estos dos sujetos enmascarados y que lo van a poder encontrar en el volumen 13 de Yuvio que se encuentra en el tunel del cómic claro que sí como se recién esperamos que esto te haya entretenido que te haya divertido pero ¿saben qué? no es suficiente no es suficiente bueno les dijimos hace días que íbamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite y lo vamos a abrir les habíamos prometido que íbamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite de la colección 26 y 27 de poder desatado y de paraíso del capítulo 3 y el capítulo donde están todos los personajes de Dragon Ball Super así que vayámonos derechito al vicio a ver si conseguimos un Super Saiyan o no vamos a ver si en este sobre salen los Saiyans que nos faltan y la primera carta que conseguimos es la de Southpaw que está bastante copada tipo palmas con 840 puntos de tecnología y 885 de ataque seguido de el Montaner Moshab un equipamiento para montañistas con 815 puntos de tecnología tipo puño bastante copado seguido de una metalizada de Risky Rider la Risky Rider tiene 940 puntos de tecnología y la carta 4511 tipo tijera seguido de un Oroboris un Oroboris es una serpiente que se come a sí mismo una serpiente alquímica con 900 puntos de tecnología tipo palmas es la carta 4508 de esta colección y tenemos una Snowbell epa volvió a aparecer Snowbell tiene varias versiones en estas colecciones de fortnite tipo tijeras con 965 puntos de tecnología y 950 de ataque vamos a ver la siguiente que es un una de la 27 a ver que nos saldrá guau 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 cinco cartas y la primera es tenemos el graffiti de Greasy Grip un graffiti con la cabeza de Grizzly totalmente terrorífica con 910 puntos de resistencia seguido del crack shot crack shot tipo tijera lo vemos ahí el casta nueces oscuros con 900 puntos de tecnología seguido de el ala delta Polisimt Kayet para poder caer con estilo tenes 900 puntos de tecnología en la carta 4558 de esta colección seguido del The Power Inside un graffiti bien tecnológico bien futurista y espacial con 780 puntos de resistencia tipo tijera la última carta de esta tanda es un pico raspberry blade una espada ahí lo tenemos bien al estilo láser bien al estilo poderoso con 825 puntos de tecnología de ataque puro es la carta 4681 de esta colección este sobre nos salió un personaje y varios accesorios y grafitis mientras que en el anterior entonces nos salió una metalizada muy copada una metalizada acá azul muy genial y un personaje que está bastante cool podemos decir que la colección se amplía con nuevas cartas pero todavía nos siguen faltando los Saiyajines por completar somos a recién esperamos que esto te haya entretenido hecho pasar el rato enfriado tu tecito y nos vemos una próxima ocasión yéndonos siempre ¡Derechito al piscío! don't speak i know just what you say so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak i know what you're thinking Y yo no...